Hola a todos, bueno, soy Saul Berjón, quiero daros las gracias por la bienvenida a todos y nada, deciros que vamos a luchar, a entrenar, a trabajar más que nunca para conseguir el objetivo que todos queremos. Creo que Álvaro gana la línea de fondo y que la pone por delante, digo, esta es la mía. Me puse un poco de suspense, tocando un poco larguero, pero bueno, al final entró, fue el gol de todos, yo creo que todo el mundo me ha ayudado a empujar ese balón y fue una sensación... ¡Álvaro! ¡Álvaro! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.